buenas a todos bienvenidos a mi canal soy deca gamers y en esta oportunidad les estoy trayendo otro vídeo del juego rise of kingdom y estaremos viendo la forma más redituable de usar los puntos de acción o sea cómo sacarle el mayor beneficio a nuestros puntos de acción lo primero que tenemos que hacer es tener bien en claro qué objetivo tenemos o sea queremos conseguir experiencia para nuestros comandantes queremos conseguir recursos queremos conseguir aceleradores y a raíz de eso una vez que tengamos eso bien claro tendremos que ver cómo sería la mejor forma de utilizar esos puntos de acción ahora cuando me deje que justo sale esto cuando estás haciendo un vídeo no sé por qué a mí se me tranca todo por lo general es como que todo se junta bien y justo los dos comandantes que quiero usar se están los dos barbers se están separando son unos malditos bueno ni bien tengan eso o sea ni bien tenga lo que es el tema del objetivo si quieren conseguir experiencia para sus comandantes si quieren conseguir por ejemplo lo que es este aceleradores o lo que son recursos bien y bien tengan eso en claro y éste se aleja que maldito que es lo que tienen que hacer es ver que es más reditable por ejemplo que les resultaría más reditable ustedes si destruir fuertes bárbaros o si por ejemplo atacar bárbaros bien y aquí estaremos viviendo eso y lo que quiero hacer es eso que se encadene no tenía que usar la vida no era la idea pero bueno vamos acercar nomás vamos 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 ahí tengo la vida bien ahí lo tengo que agarrar bien no seas maldito bien listo eso era lo que quería hacer encadenar no parece fácil pero una vez que le agarras la mano este va a ser más más eficiente hay jugadores que lo hacen varias veces o sea lo tienen muy bien pulido y lo logran hacer lo que quiero demostrar con esto es que es más reditual usar sus puntos de acción utilizando comandantes por supuesto que sean de mantener la paz porque les va a estar generando un gasto de 40 puntos de acción bien y fíjense en que el comandante que ustedes quieran subir por ejemplo de experiencia va a estar obteniendo 4400 puntos de experiencia más otros 4000 o sea acá tenemos 8400 puntos más lo que te puedan dar acá que son libros de experiencia de 500 son en total son 13.000 y algo de puntos por ejemplo pero esto si lo equiparamos a lo que tenemos que gastar para destruir un fuerte de bárbaro que son 1400 puntos de acción bien nos daría que podríamos matar o hacer esto esto lo haríamos 3 veces bien yo haría esto 3 veces y por lo tanto estaría obteniendo unos 40 y pico 44 mil puntos de experiencia para mi comandante por lo tanto es muchísimo pero muchísimo más redituable matar bárbaros para subir de nivel o subir de experiencia a mis comandantes bien eso está clarísimo hay este muchísimos reportes muchísimos reportes que lo pueden demostrar vamos acá por ejemplo acá lo mismo fíjense siempre me dan aproximadamente las mismas recompensas bien depende también un poco del nivel de del bárbaro que vayamos a matar a eliminar pero si se fijan prácticamente se cumple siempre lo mismo y estás obteniendo una enorme cantidad de puntos de acción perdón de puntos de experiencia para tu comandante con los libros combinados o sea por lo tanto queda clarísimo que lo más redituable es atacar bárbaros para subir de experiencia o de nivel a mi comandante luego si queremos conseguir recursos es muy redituable por ejemplo el también matar bárbaros porque me puede estar dando comida acá tengo 44 mil de comida acá tengo cofres bien que me dan recursos que quizás sea raro que te lo den pero tenés los cofres y no olvides que estás gastando solamente 40 puntos de acción que lo haces por 3 bien o sea el fuerte bárbaro te consume 140 puntos de acción que podés hacer esto de encadenar 3 veces y si sos un experto si lo practicas y haces como hay muchísimos jugadores que podés lograr hasta 5 bárbaros encadenados te va a ser súper pero súper redituable bien y eso queda clarísimo y también con el tema de los aceleradores bien vas a tener una gran cantidad de aceleradores genéricos también de reclutamiento pero es lo más redituable por lejos matar bárbaros y no eliminar fuertes bárbaros si ustedes tienen estos objetivos de conseguir experiencias para sus comandantes conseguir aceleradores o conseguir recursos lo mejor la mejor opción que tienen es matar bárbaros porque es más redituable porque les cuesta menos puntos de acción y al encadenar esos bárbaros por 2 por 3 por 4 o por 5 van a estar consiguiendo muchísimas más recompensas por 40 puntitos de acción que es nada bien eso es lo que les quería aclarar acá que muchísimos jugadores por supuesto los más experientes de raizos kingdom lo tienen clarísimo pero quizás los más nuevos o alguno que tenga la duda no lo sabe y bueno es bueno que por este vídeo lo pueda tener en claro y empezar a practicar esto los fuertes bárbaros los podemos destruir cuando el reino nos los pida nos día bueno muchachos tenemos que estar activos vamos a destruir fuertes bárbaros por ejemplo en el caso hay eventos que te piden también que destruyas fuertes bárbaros como es el caso de este evento ya en su eterno que te dice destruye 5 fuertes bárbaros destruye 15 fuertes bárbaros y tu objetivo es conseguir la decoración bien tenés que cumplir todas las misiones y una de ellas destruir fuertes bárbaros o en la etapa del reino versus reino el pre kbk que te dice que destruyas fuertes bárbaros para conseguir puntos y clasificar dentro del ranking o dentro del top de reinos que están participando del kbk o cualquier otro evento en particular por ejemplo los eventos especiales como fue el de halloween como es el de el que va a venir de día de gracia el que viene luego de navidad el de año nuevo bien que tienen un evento de especial que es que haga misiones durante cinco días y una de las misiones destruir una cierta cantidad de fuertes bárbaros ahí también le va a ser muy redituable y bueno eso es algo que tienen que tener muy pero muy en cuenta o sea en mi opinión como les decía este la mejor opción para tus puntos de acción donde le vas a sacar el mayor redito es con la es matando bárbaros bien por ejemplo a ver si podemos aprovechar acá capaz que pueda encadenar estos dos fíjate a ver si le puedo encadenar estos tres no te puedes alejar demasiado y me alejo demasiado él va a perder el interés y prácticamente no voy a poder hacer mucho la idea tampoco es utilizar mi habilidad ya bien no pierdas el interés vamos ven 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 muévete muévete vamos ahora estoy por usar la habilidad como quien dice a ver si puedo utilizarla con este ya prácticamente no te vayas no te vayas no maldito que maldito ah lo iba a agarrar justito es un maldito pero bueno son cosas que pasan a veces te sale a veces no acá me acerco por ejemplo y ahí debería tocarlo él se va a acercar vamos métete métete listo se metió lo tengo que atacar ahora me va a venir a atacar él me quedo quietito espero y él viene a atacarme bien a veces cuesta cuesta un poco más el de por tres y por cuatro y todo eso pero bueno consiguiendo un buen lugar donde haya una buena cantidad de barbaros lo van a conseguir bien no voy a alargar más el vídeo espero que les haya gustado que les haya servido es un placer traer todas estas guías como siempre les digo y ayudar a los jugadores fíjense este ritual es por donde lo vean es la mejor opción y bueno espero que les sirva el vídeo que les guste más cofres bien no hay mucha vuelta más que darle hasta la próxima que tengan un buen juego muchísimas gracias por todo el apoyo sigue creciendo el canal espero que les sirva den like y compartan hasta la próxima